El Malecón Sur de Puerto Vallarta pareciera ser el patito feo del municipio, ya que su estado es deprimente y da mal aspecto a los turistas. En cambio, Malecón Norte siempre se trata de mantenerlo en mejores condiciones. Comencemos con la parte más dañada, que son las cuatro bancas jardineras que tiene el paseo. Al acudir a este lugar, pudimos ver que las cuatro estructuras están incompletas, dañadas y peligrosas, ya que al hacerle falta el concreto de las bancas, sale a relucir peligrosas varillas que están oxidadas y que podrían lesionar a alguien. Al estar incompletas, es casi imposible sentarse en ellas. Solo pocos afortunados tienen la oportunidad de descansar en estos sitios. También hay que destacar que las jardineras están descuidadas, sin plantas, con basura y la poca vegetación que queda sin poder. En el paseo del Malecón pudimos observar que las paredes que dan a la playa, a pesar de que se le dio mantenimiento hace un año, ya están descarapeladas, con grietas e incompletas. Y por último, nos cuentan los comerciantes que las conexiones eléctricas que también instalaron hace un año, a veces sirven. Que también, cuando las olas pegan en la pared, se filtra el agua y causa cortos eléctricos. Es necesario que el ayuntamiento voltee a ver la parte sur del malecón para que le dé una manita de gato. Para CPS Noticias, Ángel Martínez.